Ella es candela, se te mete entre las venas Y si te despuidas se convierte en tu condena Adicción que te envenena Ella es chula y a la vez es una fiera Ella es amor que te envenena el corazón Te hace sentir que no hay fronteras de prohibición Solo con un beso ella te lleva a volar Deje de alumbrar los sentidos, te hace flotar Tiene un sabor muy natural, súper sexy y sensual Ave María, tú me haces sentir que no hay nada que no pueda conseguir Música Ave María, Santa Brujita Ave María, Santa Brujita Ella es candela, se te mete entre las venas Y si te despuidas se convierte en tu condena Adicción que te envenena Ella es chula y a la vez es una fiera Ave María 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 Gracias.